Bueno, para Ziletsk, Ziletsk con Abram y Timmy Abram, que marca el segundo gol del partido, 2-0 Estamos ganando al Estad de Reigns Ojo Abram con Havertz, Havertz dentro del área, Havertz va a hacer el tercero Ahora ya destrozamos al Estad de Reigns, ya era hora El Estad de Reigns que no va a tener la última Y se va a acabar esto con un 3-0, 5 tiros, 4 oportunidades Y una victoria en los 3 puntos que nos viene muy bien Últimamente nos está yendo muy bien, y ya sabes lo contento que estoy con los todos y con el club Así que igual este podría ser un buen momento para que empezáramos a hablar de mi renovación, ¿no? Me gustaría ir teniendo una idea de lo que puedo esperar Tiago, vamos a esperar un poquito porque... Mira, mira Me voy a poner a Emerson aquí por Chilwell Hemos hecho bastantes cambios Vamos a ver los suplentes porque están Mount, Hudson Odoi, Gilmour, Emerson y James 5 suplentes y 6 titulares para enfrentar a Leeds United Una mezcla, un híbrido, que espero que funcione, espero que gane ¡1-2! ¡Vamos a ganar! A Leeds United Una oportunidad y un gol en contra No nos tiene que sorprender La Copa es a partido único ¿Hacemos simulación visual? ¿Por si acaso nos eliminan? Vale, sí, ¿queréis simulación visual? Pues hacemos simulación visual en la Copa Voy a poner a James Vale, voy a poner a James por la felicueta Porque va a ser el relevo A corto plazo va a ser el relevo Bueno, pues Crystal Palace Chelsea Vamos a por una victoria que nos clasifique para la siguiente ronda de Encarnado Cup ¡Ojo! Porque de no ganar ahora, quedaríamos fuera Evidentemente Tomori lleva el 26 Hay que cambiar ese rosal ¡Ojo! 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 Pues gol de Crystal Palace Gol de Crystal Palace No sé qué estaba haciendo mi defensa ¿Dónde está... ¿Dónde estaba Diego Carlos? ¿James? ¿Qué estaban haciendo? Abriendo para Ziyech Toca para James Que le dobla James que va por el centro Segundo para Christian Pulisic Que marca... El gol del empate Ahí está, tío Ahí está, tío Buena contra Buena contra Bien jugado Con Ziyech Werner Skowazic De nuevo Werner, 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 Werner Que marca el segundo 1-2 Ahora sí No se hemos puesto por delante Sigue el Crystal Palace Dentro del área Por el centro Es fuera de juego Y ahora sí podemos respirar tranquilos Porque esto se ha acabado 1-2 Ganamos al Crystal Palace Madre mía, madre mía Madre mía 1-2 Ganamos al Crystal Palace Pero a punto de empatar A punto de empatar Qué desastre Qué desastre Nos ofretamos a un Crystal Palace Que es último Ahora vamos a hacerlo En simulación rápida Porque es un partido de Premier Vale Pues mantenemos un once Bastante titular Algunos cambios Emerson Un Pamecano Mount Y Hudson Odoi Y nos ofretamos al Crystal Palace Al que acabamos de ganar en la copa Esta vez en Stamford Bridge En casa Y perdemos Contra Crystal Palace Claro 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 Muy lógico todo Roja directa Timo Werner en 42 ¿Qué ha hecho Timo Werner Para que saquen roja directa? Vamos contra un Sevilla Que no tiene Diego Carlos Tiene a Añón En defensa Junto con Koundé Backlitz Jesús Navas Acuña Fernando Jordan Rakitic Y arriba Ocampos Suso Y Luke de Jong Sevilla Sevilla Chelsea En el Ramón Sánchez Pijuan Vamos a enfrentarnos En la segunda jornada De esta fase de grupos De la Champions Necesitamos una victoria Si queremos ser primeros Diego Carlos Y ahora el Mason Mount Con Zijet Se tenemos Mason Mount Toca atrás para Diego Carlos Kanté Con Kovacic Werner intentaba conectar Con Pulisic Dentro del área Y vamos a empatar a cero Contra Sevilla Increíble No me creo que hayamos Empatado contra Sevilla Tío Ocho tiros Cuatro oportunidades de gol El Sevilla no ha tirado Y hemos empatado a cero Tío Está subiendo ahora Además la pierna mala Este jugador está Para subir al primer equipo Voy a subir al primer equipo Ahora miraremos Qué potencial tiene Y después había visto Otro por aquí Tenía también 63 y media Javier Sepúlveda Que también está También está para subir Al primer equipo Mira estábamos entrenando La pierna mala Ya tiene 5 de pierna mala Este Joder qué rápido ha subido Pues sube Filigranas Súbete las filigranas Crack Javier Sepúlveda Lo vamos a subir también Al primer equipo Los dos primeros canteranos Que subimos Zimmerman Y Javier Sepúlveda Pues Zimmerman Tiene potencia para destacar Pues oye Pues Pues perfecto Zimmerman tiene potencia Para destacar Lo voy a poner estadible Pues dos jugadores Con un potencial Muy interesante Pero que ahora mismo Pues no tienen sitio No tienen sitio Deben salir Y tenemos que elegir Bien los destinos Que tienen que salir A equipos donde jueguen Con Joe Gómez Recién fichado Mostafi Holding Colás y Nachi Cedric En los carriles Ozil y Thomas Partey En el medio Y arriba William Omeyang Y Muniain En fin Ozil Y Thomas Partey Es que eso tiene que ser Un Un coladero Arsenal Chelsea Vamos a poner partido Al Emirates Derby de Londres Y Derby Que necesitamos ganar Tío Después de perder Contra United Y de ese partido Contra Sevilla Nos vendría muy bien Una victoria Ahora Ziyech que la deja Para Pogba Pogba que bien se le va Del rival La deja para Temi Abran Que marca primero Vale 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 No tenemos partido así No tenemos partido Como el de antes Y Abran Temi Abran Que marca primero Claro que sí Bien Tocando para Pogba Este con Havertz A ver con Abran Abran con Ziyech Para Lino Y el rechace Que queda muerto Kai Havertz La empuja Y marca el segundo 0-2 Este partido Si va a ser nuestro Este si va a ser nuestro Y se va a acabar el partido Pues el Pulver No ha tenido ni tiempo De tocar el balón Pero ya está 0-2 Segunda parte La que Ni siquiera hemos tirado Pero bueno Es una gran victoria Frente al Arsenal Tío Primera victoria De prestigio Después de la derrota Contra United Y el empate Muy injusto Contra Sevilla Ganamos al Arsenal Al un Arsenal Que no ha tirado No sé qué quiere decir Clark Salter Que se va Después de rechazar 4-5 ofertas Se va a ir al Gemp Pues vale Gracias Voy a dejar esto así No voy a hacer más cambios Y si acaso En el siguiente Ya hago alguna Alguna contrarotación más Simulación rápida Para enfrentar A Western United En Stanford Bridge Y 1-0 Claro que sí Como el de Timo Werner Tío Perfecto 6 tiros 5 oportunidades Y vamos a mirar Las instrucciones No, no No, no No, no No, no De verdad De verdad Tío No, no, no No perdemos Tío No perdemos No perdemos He dicho antes Oye que bien Nos está quedando pillado Pues sí Sí se queda pillado Sí se queda pillado Joder Sí se queda pillado Pues vamos a enfrentarnos Al Lask Va a debutar Zimmerman Además va a debutar Salimos Bien Bien Gracias Partido contra el Lask En Stanford Bridge A la tercera A la tercera me han dejado Hacer la eliminación Y entrar al partido Bueno La eliminación Con muchos suplentes Debuta Zimmerman Del filial Potencial para destacar Tiene este jugador Ojo Maun con Abram De nuevo Mason Maun Mason Maun y Demi Abra Esa conexión Que funcionó también La pasada temporada En Chelsea En la vida real Carlos Hachon Odoi Que se va del defensor Hachon Odoi Que tira el palo largo Y que marca el segundo gol Claro que sí 2 a 0 Con Abram Abram con Pogba Tira Pogba El portero rechaza Y el rechaza Le cae a Pogba Que hace el tercero Pogba En Bolli y Yilmur La deja para ti Y Abram Que marca el cuarto 4 a 0 Bien tío Bien Joder Bien Estamos arrasando Y ponemos que a Filicueta Se queda atrás El equipo cierra En defensa de 3 Uf Mal despeja ahí del Lask Y gol de Pogba 5 a 0 Que solo teníamos Dos jugadores atrás Porque estaban a Filicueta Y Chilo Vuelo arriba Y solo quedaban los dos centrales Bueno Hemos arrasado con el Lask Lo normal Lo normal Porque hay mucha diferencia De nivel entre un equipo y otro Y eso es lo que hemos sacado A muchos suplentes 10 tiros 8 oportunidades de gol Y 5 a 0 5 a 0 finalmente Yo me despido del directo de hoy Ha sido un directo accidentado Ha sido un directo difícil Vale Yo lo siento mucho Pero es que no No depende de mi Es que son cosas que se Que se escapan a mi control Es que yo no puedo controlar Que el juego se quede pillado O no Entonces es Es muy difícil Yo he hecho lo que he podido He intentado entreteneros El tiempo que Que estábamos ahí Pasando el juego y tal Que han sido 20 minutos Yo he hecho lo que he podido Yo he hecho lo que he podido Y nada Espero que Para el próximo directo Vaya bien Es que no entiendo Lo de hoy Vale Tengo que verlo Si puedo hacer directo O no Vale Si hago directo Estaréis informados En el canal de Discord Vale En el canal de Discord Lo tenéis Lo tenéis ahí en el chat Podéis entrar en el canal de Discord Y ahí tenéis un canal De notificaciones En ese canal Os va a notificar Siempre que subo un vídeo Y siempre que haya directo Y si no Pues si me seguís aquí en Twitch Creo que en Twitch También os notifica De si hago directo Así que nada Con todo esto dicho Espero Que os haya gustado este directo Si os habéis viendo en Youtube Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós Chau